¡Hey! 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 ¡ Loco, loco, loco de alegría, loco, loco, loco de pasión Llevarás con una fantasía, tristeza no cabelo Loco, loco, loco de alegría, loco, loco, loco de pasión Con Arasú, un gozo de vida, este es que acaba de amor El pleno explote en la noche, la fiesta está por empezar Engoja toda esa alegría, porque Arasú va a pasar Sonhando espero por ella, para salir y bailar La noche ya está de fiesta, Arasú va a ganar Aieiou, 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 con Arasú Aieiou, 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 con Arasú Loco, loco, loco de alegría No, 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 no Loco, loco, loco de pasión, me darás un lugar en fantasía, tristeza no cabe loco. Loco, loco, loco de alegría, loco, loco, loco de pasión, con aras un lugar de mirar, este es cana agua de amor. El pleno explote en la noche, la fiesta está por empezar. Engoja toda esta alegría, porque ahora solo va a pasar. Sonhando espero por ella, para salir y bailar. La noche ya está bien fiesta, ahora solo va a ganar. Ai, ai, ao Ai, ai, ao Con Arasú ¡Hey! 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 Loco, loco, loco de alegría Loco, loco, loco de pasión En Arasú no hay fantasía Tristeza no cabelo Loco, loco, loco de alegría Loco, loco, loco de pasión Con Arasú no hay alegria Tristeza no cabal de amor El pleno explote en la noche La fiesta está por empezar Engoja toda esa alegría Porque Arasú no va a pasar Soñando espero por ella Para salir y bailar La noche ya está de fiesta Arasú no pagana Aiei, eo Aiei, eo Aiei, eo Con Arasú Aiei, eo Aiei, eo Aiei, eo Con Arasú Loco, loco, loco de alegría Loco, loco de alegría Loco, 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 loco de pasión En Arasú no hay fantasía Tristeza no cabal de amor Loco, loco, loco de alegría Loco, loco de alegría Loco, loco de alegría Loco, loco, loco de alegría